La anécdota Mira, mi primer año aquí en Liga de Invierno Dominicana Una experiencia que me voy a llevar, que para mí va a ser única Espero volver pronto aquí a Dominicana a jugar Y algo que lo he aprovechado muy al máximo este año en la oportunidad que me ha dado el equipo Bueno, ¿qué te digo? Me he sentido bien, tú sabes Desde que llegué al primer momento de una vez sentí química con los demás jugadores Sentí acercamiento de una vez Y se sentía la intención que yo tenía como de ayudarme, tú sabes Se sentía eso y me siento muy contento de estar aquí y poder seguir aprendiendo cosas nuevas de pelota Mira, con los jugadores me han dado muchos consejos como Jimmy Paredes y González El amor, me han llevado por el buen camino, ¿sabes? Como es mi primer año aquí, novato y, ¿sabes? Llevar esos rejuegos cuando están los días malos, los días buenos, me dan muchos consejos Jugar con José Ramírez es algo que es una oportunidad muy bonita para mí Jugar con ellos en mi país Y algo que lo estoy aprovechando muy al máximo esta experiencia tan bonita que estoy viviendo Eso es muy importante, tú sabes Porque son jugadores que ya tienen muchos más años que yo en pelota Y tienen muchas cosas que yo puedo aprender de ellos Entonces, yo creo que si yo les saco provecho a las cosas que ellos hablan aquí, que ellos me explican Son cosas que me pueden ayudar en un futuro cuando yo esté en Grande Liga, tú sabes El consejo que ellos me han dado, me han quedado con que sea el mismo pelotero cuando me vaya bien, cuando me vaya mal La pelota, hay días buenos y días malos y es lo que he venido haciendo este año aquí Y he tratado de ayudar a mejorar eso, ¿sabes? Y estar en un día bueno y un día malo, ser el mismo junior caminero Y es lo que he venido trabajando aquí para el año que viene, llevarlo allá a Estados Unidos Se siente bacano, tú sabes Y estar aquí, tú jugas como con el lino de tu país y eso Y que los fanáticos estén ahí apoyando y el flow de la tambora y eso Se siente heavy la energía aquí Mira, nunca esperé de verdad que me iban a apoyar tanto este año Para mi primer año aquí Y gracias a Dios primero y a mí por el talento que tengo de mostrar a la fanaticada lo que tengo, ¿sabes? Y de verdad me siento muy feliz por la fanaticada que me ha apoyado desde el primer día Estando aquí en Iguerra, estando como San Pedro, Santiago, siempre, como te explico, tan activo Me piden fotos y todo eso, me siento en confianza en casa Y gracias a la fanaticada por darme ese cariño y ese respeto que me he merecido para mi primer año aquí en Liga Invierno Ese es el flow, ese es el flow del juego, eso es lo que le mete la chispa, eso es lo que le gusta a uno No, eso es lo que motiva, eso es lo que motiva, que es lo que le muestra Sí, me voy satisfecho, ¿sabes? He aprendido mucho aquí Espero volver pronto, ya soy parte del equipo de Tampa Espero volver pronto aquí Y gracias a Dios me voy satisfecho Trabajé mucho aquí y puse buenos números, tremendo año Ese es el pelotero de Jimmy Paredes Todos los días y con Erick González Incluso ellos dos me pusieron en el mismo locker, en el escogido del primer día Y con ellos dos me siento muy en familia, ¿sabes? Y con Jimmy Paredes siempre me ha ayudado, todos los días me ayuda Erick González Mira, has estado por aquí, vete por allí, así la cosa Y con ellos dos que siempre me voy con eso ahí en el corazón Y lo voy a trañar mucho a ellos dos Me siento heavy, aquí tú sabes lo que he trabajado, he estado trabajando en los puntos claves Más en la defensa, los demás jugadores, los mismos trainers, me han estado ayudando en eso En verdad me siento que he avanzado muchísimo en eso, ¿sabes? Siento que le he sacado provecho a la liga, en verdad Puede ser que el año que viene se haga algo Vamos a ver La anécdota La anécdota ¿Qué es lo que? El tipo de DJ El tipo de DJ Eso cambia Sí Yo pongo de pensar, si tenemos una racha buena con el rado, lo viejo, la damos con esa Si empezamos a perder, la quitamos y ponemos otra cristiana Gloria a Dios Protégenos Señor con tu espíritu Lo que me gusta es que nosotros perdemos, ganemos, siempre buscamos de Dios, no la buscamos mala Nosotros, un gloria a Dios Cuando perdemos y cuando ganamos, hacemos una reunión Gloria a Dios Gracias a Dios por el día de hoy No, Marcos Luciano llega siempre con un audífono aquí de este tamaño Que yo le digo, ¿qué es lo que? Sácate el Zodiacipa y yo habla contigo Y con su guagua ahí Llega ahí Y de todo Salimos ya Nosotros somos homies, nosotros hemos salido Sí, nosotros salimos ¿Qué te digo? Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo que nos está dando la fanaticada Los entrenadores, los compañeros Dándonos consejos, sabiendo que somos jugadores menores Que venimos subiendo ahora Y saben que tienen más experiencia que nosotros Y siempre tratan de ayudarnos, tú sabes Nos sentimos agradecidos por esa parte De verdad que nos sentimos muy agradecidos De la fanaticada siempre del día a uno Apoyándonos a nosotros A los novatos, a los jóvenes, ¿sabes? Y gracias a los leones escogidos porque fue nosotros el día a uno Y nosotros nos vamos a trañar a la fanaticada De verdad que vamos por el 17 Que es lo que queremos este año Nosotros nos vamos El cuerpo se va, pero el corazón se queda